Bueno, primero que nada, buenos días a todos los participantes del webinar del día de hoy. Les doy la bienvenida a esta charla virtual del Comité de Comercio e Inversión correspondiente al 24 de septiembre de 2020. El propósito del Comité de Comercio e Inversión es poder generar información que sea estratégica y clave para todas las personas miembros que participan en el comité, con el propósito de que puedan tener información para todo su proceso de toma de decisiones. En este caso, el propósito del comité es poder brindar todo tipo de información que esté alineada a la promoción del comercio y el incentivo o la promoción de las inversiones en el país. En este caso, tenemos una charla bastante interesante sobre el tema de ciberseguridad. Entendemos que, por la virtualidad en la que estamos trabajando hoy en día, el riesgo de exposición a temas de ciberseguridad se incrementa significativamente, por lo cual el tema de ciberseguridad se convierte en un tema con muchísima relevancia en todas las empresas hoy en día. Les cedo la palabra a María Laura para que presenta a los speakers y damos inicio a la charla de hoy. Muchas gracias por tu introducción, Luis. Los oradores del día de hoy son Eduardo Snape y Bielsa Gómez. Eduardo Snape va a dar inicio a la charla el día de hoy. Él es el director actual de la comunidad DOJO, una organización sin fines de lucro dedicada a crear oportunidades de aprendizaje en temas de tecnología y seguridad de la información. Es director de tecnología de una firma de abogados internacional con sede en Panamá. Además, es profesor visitante de la Universidad Tecnológica de Panamá, donde enseña una serie de cursos relacionados con la tecnología de la información. La segunda oradora del día de hoy es Bielsa Gómez, que es cofundadora y directora comercial de B4A o B4A Consulting, agencia de consultoría dedicada a potenciar la ciberseguridad y la productividad de su negocio. Ella es una profesional de la tecnología, de los procesos y de los proyectos, con más de 15 años de experiencia enfocada en la implementación de mejores prácticas en las organizaciones. Entre sus estudios cuenta con una doble titulación en Master in Cybersecurity por la Universidad de Leida y la Escuela de Negocios de Next International Business School en Madrid, España, entre otros. Ella es miembro de APEDE, de la Organización Panameña de Ejecutivos de Empresa y embajadora de la comunidad DOBO. Así que, sin más, doy la bienvenida a Eduardo, que va a iniciar la presentación del día de hoy. Eduardo, me parece que estás en mute. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, María Laura, por la invitación. Y a Luis Delgado, que es el chair de la comisión, gracias por la oportunidad. Hoy les voy a hablar un poco de esquemas de defensa que sean resilientes contra ciberataques, tal como mencionó Luis. El riesgo ha aumentado significativamente y es importante que todos nos preparemos. Ya María Laura me presentó muy bien. Solo quiero tomar unos minutos para hablarles un poco de la fundación que tanto Bielsa como yo representamos. Es Fundación Comunidad DOBO, es una organización sin fines de lucro que tiene la misión de formar profesionales en temas de tecnología y ciberseguridad, con la particularidad que sus competencias serán de clase mundial. Nos inspira a lograr ser la primera opción para toda persona que desea aprender sobre tecnología y ciberseguridad. Los objetivos que tenemos trazados son crear espacios de aprendizaje a través de comunidades o tribus, desarrollar iniciativas que promuevan el desarrollo de las competencias técnicas que necesita el país para seguir siendo competitivo en los temas tecnológicos y de seguridad de la información, facilitar recursos para que los programas que estamos liderizando se puedan ejecutar y ayudar a que haya más inclusión en la profesión. Por ser una organización sin fines de lucro, nos hemos alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, específicamente las iniciativas 4, 5, 8 y 17, que tienen que ver con educación, igualdad de género, trabajo decente y alianzas. Nosotros tenemos tres áreas de atención, las comunidades que busca agrupar a personas que desean aprender sobre un tema específico, tenemos más de 600 personas que participan de una u otra forma en estas comunidades, ofrecemos programas de capacitación en temas de seguridad de información y computación en la nube, y los productos más visibles o las iniciativas más visibles que tenemos son las conferencias, que tenemos tres, B-Site, que la hacemos en enero, DojoConf, que se realiza en el mes de julio, y AmaliaConf, que es una conferencia sobre aprendizaje de máquina e inteligencia artificial, que se estará realizando en octubre de este año. Ya están abiertos los registros para esta conferencia, no tiene ningún costo, es un evento virtual donde vamos a tener profesionales de excelente nivel, incluyendo algunos doctores o personas con maestría en el área. Entonces, los invito a que visiten amaliacom.org, se registren y participen en el evento. Nos encontramos en todas las redes sociales donde nos pueden seguir como arroba comunidad dojo. Muchas gracias por permitirme hablar un poco de esta fundación, que es una cosa que me motiva, y vamos a entrar en materia. Hoy les voy a presentar un caso, voy a contar a través de una historia, este hecho de cómo esta empresa manejó su avance o evolución en el tema de la ciberseguridad. La empresa que vamos a usar de ejemplo se conoce como empresa matecaña, es una empresa típica latinoamericana, tiene 35 años de operar, es una empresa familiar que está en su segunda generación, opera en Panamá y en algunos países y se dedica a la agroindustria, cuenta con alrededor de 200 colaboradores y tiene unas ventas anuales de 7 millones de dólares. Desde el punto de vista del equipo directivo, ellos en sus reuniones frecuentes tienen en su agenda la discusión de temas como cuáles son las condiciones económicas en las que se encuentra el país, cuáles son los cambios regulatorios que deben enfrentar, cuáles son los temas de atracción y retención del talento, cómo pueden seguir siendo competitivos, cómo fidelizan a clientes, cómo se transforman digitalmente o cómo producen y crean productos y servicios innovadores. Una agenda muy interesante, pero es una agenda que no incluye los temas de ciberseguridad. Luego, los directivos o los ejecutivos de la compañía empiezan a ver en las noticias, en reportes, en comentarios de amigos, situaciones como la que muestro. Una empresa multinacional como Garmin tiene un incidente de seguridad en donde la información de sus clientes es comprometida, no pueden acceder a esa información y son obligados a pagar millones de dólares para poder obtener los datos de sus clientes. Se enteran que municipios en Estados Unidos han sido víctimas de ciberataques que de igual forma los obliga a pagar rescates por obtener esa información. Hoy día está de moda las reuniones virtuales. Zoom se hizo muy popular. Es más, si ven sus estadísticas en la bolsa de valores ha crecido significativamente. Pero estando realizando sesiones en Zoom, nos encontramos con que personas extrañas se filtran en la reunión. Hay todo tipo de situaciones incómodas en Zoom que ameritaron incrementos de seguridad en la plataforma. Noticias como el Banco de Chile, uno de los bancos más grandes de Latinoamérica, fue víctima de un ataque cibernético que provocó fraude o robo de dinero por 10 millones de dólares. La Junta Directiva, los ejecutivos, participan en eventos como este organizados por Amcham y obtienen más información. Y se enteran de que hay un reporte que muestra las principales fugas de información que han tenido las compañías en Estados Unidos por la obligación de reporte. Pero en Panamá, con la Ley de Protección de Datos, es muy probable que en el futuro las empresas también tengan que reportar la fuga de información que tengan. Reciben información de, por ejemplo, el Foro Económico Mundial todos los años realiza esta encuesta que se llama el Global Risk Landscape, en donde tiene a los ciberataques como una prioridad a nivel mundial. Entonces, con esa información, los ataques, las fugas de información, estas situaciones que ponen en riesgo la continuidad de las operaciones, ellos ahora tienen una agenda distinta, una agenda renovada, que empieza a ser preguntas como ¿Seremos nosotros objetivos de un cibercriminal? ¿Y qué tan vulnerables somos? ¿Cómo le podemos probar a nuestros clientes, accionistas y partes interesadas que hacemos los esfuerzos necesarios para proteger sus datos? Entendamos hoy día que los clientes hacen auditorías para validar que yo tengo controles para proteger sus datos. Entonces, se puede convertir en una ventaja competitiva tener controles de seguridad efectivos. Las industrias reguladas, bancas, seguros, tienen que cumplir con la debida diligencia o demostrar debida diligencia ante su regulador. Y les comento que ahora tenemos un nuevo regulador en Panamá, que es la Superintendencia de Sujetos No Financieros, que también regula algunas empresas y que probablemente va a empezar a tener algún tipo de regulación en temas de protección de datos y seguridad. Y si desean contratar una póliza para prevenir algún daño de ciberataque, necesitas demostrarle a la aseguradora que tienes controles de seguridad efectivos. También se preguntan cómo podemos hacer para promover una cultura de seguridad a nivel de toda la organización, porque recordemos que en una estructura cualquier falla de cualquier colaborador puede representar daño reputacional o la falta de continuidad de las operaciones de la compañía. Y al final también se preguntan qué pasa si somos víctimas de un ataque, qué pasa si nos filtran información sensitiva, qué pasa si nuestros sistemas dejan de funcionar por un ciberataque. Entonces, todas estas son preguntas que están en la cabeza del equipo directivo y están buscando una alternativa. En este caso, lo que decidimos fue buscar una forma para alinear a toda la organización para poder trabajar de forma efectiva. ¿Cuál es esa forma de alinear todas las expectativas de la junta directiva y poder trabajar de forma coordinada con todos en la organización? La alternativa es utilizar un esquema o implementar un esquema de gestión de seguridad que sea resiliente. Y en esta charla vamos a hacerlo en cinco pasos muy sencillos. Y la resiliencia tiene que ver con que la empresa sea capaz de adaptarse y continuar sus funciones independientemente de que si está pasando por una situación de riesgo. Este esquema de defensa voy a proponer cinco pasos muy sencillos que cualquier empresa puede aplicar de forma inmediata sin costos. Saliendo de esta sesión pueden ir a sus empresas coordinar con su equipo de tecnología si lo tienen o coordinar con su equipo directivo cómo lo pueden hacer. El primer paso es la prevención. Utilizar medidas de protección sin costo. Como por ejemplo si usted tiene correo electrónico inmediatamente tiene que activar un segundo factor de autenticación para su correo electrónico y si puede otras aplicaciones. El mejor ejemplo para que todos lo tengamos claro es cuando hace una transacción con el banco general o algún otro banco ellos tienen una aplicación que se llama Entrust que lo que permite es que además de poner tu usuario y tu contraseña para acceder a la banca en línea colocas un código que solo tú conoces porque está en tu dispositivo y que te permite hacer la transacción. Eso asegura que aunque alguien haya robado tu contraseña no puede hacer la transacción. Bueno, ese ejemplo lo extrapolamos o lo usamos en el correo electrónico donde más del 90% de los ciberataques llegan por el correo electrónico. Así que eso te puede dar una medida inmediata de protección. Lo otro sería empezar a utilizar contraseñas dejar de usar contraseñas y usar biometría o el concepto que se conoce como passwordless. Todas las computadoras hoy día permiten que te puedas autenticar con el dedo o el rostro o con la voz así que empezar a tomar eso en consideración. La tercera recomendación sin costo que es sumamente efectiva es dejar de usar las computadoras con un usuario administrado. En palabras básicas un usuario administrador es aquel que permite instalar un programa en la computadora o instalar una impresora. Si usted puede hacer eso está usando un usuario administrador y eso es muy riesgoso porque si usted descarga un programa accidentalmente en su máquina este programa se puede instalar y causarle daño. Entonces la recomendación es utilizar un usuario que no tenga permiso para hacer esas funciones. Con estas tres medidas usa un segundo factor de autenticación. no trabaje con un usuario administrador y utiliza biometría para iniciar sesión en tus aplicaciones reducimos significativamente las posibilidades de ciberataques. ¿Qué pasa con las personas que trabajan dentro de nuestra organización? Hay mucha posibilidad que tengamos un insider o un proveedor o un empleado desconforme que pueda hacer algo en nuestra contra. Y unas prácticas que no tienen costo empiezan con usar una política de escritorios limpios donde tratas de que toda la información sensitiva de la compañía dispuesta en los escritorios desaparezca. La impresión segura. ¿Cuántas veces ha pasado que envías a imprimir algo se te olvida y queda en la impresora? Eso permite que personas no autorizadas tengan acceso a esa información. Una práctica recomendada es utilizar la capacidad que tienen las impresoras modernas de tener una impresión por código. Envías la impresión, te acercas a la impresora, introduces un código y sale la impresión. Sí, tributar papeles es parte de un control de seguridad porque mucha información sensitiva es documental y hay una práctica muy común en donde las personas buscan en los cestos de basura para encontrar información de valor. La recomendación es tritura por si vas a triturar ojo, utilicen una trituradora que tenga la capacidad de triturar en varias direcciones porque hay personas muy hábiles que son capaces de armar el... tomar los retazos y volver a armar la información. Cuando tenemos áreas sensitivas, gente que maneja temas financieros, planillas, inversiones, se recomienda hacer una pantalla de seguridad y cada vez que te mueves de tu puesto, hacer el bloqueo del computador para prevenir que personas no autorizadas estén viendo lo que estás haciendo en un momento determinado. Estas medidas que estoy mencionando son medidas que no tienen ningún costo y que garantizan o permiten que nuestro nivel de seguridad aumente. restringir el uso de USBs. Eso es importantísimo. Los USBs se pierden, hay información sensitiva que va con ellos o las personas pueden introducir programas maliciosos o que pueden causar daño en la computadora de la persona o en la red a través de esos dispositivos. Ok, eso fueron las medidas básicas. Paso uno, que no tienen ninguna inversión y de una vez mejoran tu postura de seguridad. Lo segundo sería pensar en adoptar un modelo de gestión de seguridad o un framework. Hay muchos en el mercado pero algunos de los más populares son estos cuatro que yo menciono aquí. El primero es SysControl, NIS, ISM3 y la norma ISO 27000. Para efectos de este caso de estudio se utilizó Sys pero los otros también son válidos. ¿Cuál es la ventaja de hacer esto? Son guías paso a paso de cómo completar o cumplir controles de seguridad para minimizar tu riesgo. Lo tercero que tenemos que hacer es capacitar a todos desde las personas de la junta directiva, los gerentes, las personas que están en las tareas operativas y al equipo técnico y que sea una educación o una formación que sea frecuente, medible, y que pase por procesos de validación. Esta parte puntualmente es la que Bielsa Gómez va a desarrollar en su charla donde nos va a explicar cómo podemos hacer un plan para capacitar a las personas en nuestra organización. El cuarto paso es realizar pruebas a estas medidas de seguridad que hemos implementado y sobre todo a los humanos. Si yo dicté una charla donde expliqué que una práctica recomendada era no abrir correos maliciosos con estas condiciones, bueno, hacer una prueba enviando una campaña para validar que las personas internalizaron el conocimiento y aquellas que fallan en la prueba se les hace un refuerzo. Esto es parte también de lo que va a comentar Bielsa en su charla. Y el quinto paso es preparar un plan de respuesta ante incidentes porque esto es importante porque las medidas anteriores lo que buscan es prevenir el incidente pero las posibilidades de que tengas un incidente cada día son más altas por la sofisticación o por la simplicidad de los ataques y la cantidad de cibercriminales que existen porque se ha vuelto un negocio lucrativo. Es un negocio no violento fácil de hacer y con un retorno sobre la inversión importante lo que hace atractivo a cibercriminales dedicarse a esto. Entonces nosotros tenemos que tener un plan que busque prepararnos para los incidentes ser capaces de detectar un incidente ser capaces de reaccionar positivamente o rápidamente contenerlo y seguir operando y ser capaces de comunicar a nuestras audiencias clientes proveedores partes interesadas que si sufrimos una filtración pero está bajo control y que sus operaciones o que su información no se ha visto comprometida. Y uno de los mejores ejemplos de cómo se manejó una situación de esta la pude percibir hace unos meses con una situación que tuvo MAFRA en España esta aseguradora que tuvo un incidente de seguridad y su proceso de comunicación al público de lo que estaban viviendo y cómo lo estaban superando fue totalmente transparente y me pareció de los mejores procesos de comunicar dentro de un incidente. Entonces luego de haber pasado por estos cinco pasos la junta directiva de nuestra compañía de ejemplo Mate Caña puede responder a las preguntas que tenía al principio de la siguiente forma luego de los diez meses de trabajo que demoró a hacer la implementación de estos cinco pasos lograron evidenciar a sus clientes colaboradores y accionistas que hacen todos los esfuerzos dentro de sus capacidades para proteger información generada por ellos o propia o información generada por sus clientes que está bajo su custodia han podido fomentar una cultura de seguridad de la información en donde han capacitado a todas las personas de la organización incluyendo y haciendo énfasis en los directivos porque los directivos y los gerentes son las personas que más son buscadas por los atacantes por la cantidad de información sensitiva y de valor que ellos gestionan y al final pueden evidenciar que cuentan con un proceso de gestión de respuesta de incidentes que se ajusta a su realidad y que se puede implementar y al final lo que se busca con esta iniciativa es demostrarle a los clientes que nuestros controles de seguridad son suficientemente buenos para preservar su información garantizar la continuidad de nuestras operaciones y proteger nuestra reputación con lo antes expuesto muchas gracias por su tiempo y le cedo la palabra al equipo organizador muchas gracias muchas gracias Eduardo yo creo que ahora podemos darle la palabra a Bielsa Bielsa si gustas quita el mute de tu micrófono y de tu cámara para poder iniciar bueno voy a compartir mi pantalla la están viendo por favor me confirman si pueden ver mi pantalla si se ve perfecto hola muy buenas tardes mi nombre es Bielsa Gómez muchas gracias primero que todo por la invitación tal como les indicó Eduardo el tema que voy a estar compartiendo con ustedes es una continuidad para reforzar los conceptos específicamente la concientización de ciberseguridad de usuarios mitigando el riesgo bueno al inicio muchísimas gracias por la presentación Bielsa Gómez soy directora comercial de B4A Consulting soy especialista en tecnología procesos y proyectos los ciberataques están dentro del top 5 de los delitos que generan mayor ganancia a nivel mundial de hecho es una industria en crecimiento día a día que se compara hoy día ya con el tráfico de drogas y esta es una de las razones por las cuales las empresas deben estar preparadas y prestar muchísimas atención a los ciberataques y al cibercrimen en los últimos meses la tecnología definitivamente tomó un papel vital para todas las empresas a las empresas nos tocó transformar muchos de nuestros procesos a nivel digital ¿para qué? para poder tener esa continuidad de negocio muchas nos tocó iniciar en un esquema de trabajo que no era el tradicional dentro de las compañías como lo es el tema del teletrabajo algunas tenían este esquema de trabajo pero solo para algunos roles dentro de la organización el implementar el teletrabajo nos trajo muchos desafíos tocó realizar migraciones rápidas de todas nuestras informaciones y sistemas hacia la nube hacer configuraciones aceleradas de aplicaciones tuvimos que preparar y ajustar nuestra infraestructura para hacer frente al teletrabajo tocó educar sobre el uso de muchas plataformas Eduardo mencionó por ejemplo una plataforma muy utilizada Zoom estamos ahorita en este momento utilizando Team de Microsoft fue una de las plataformas que muchas organizaciones optaron por utilizar tocó hacer procesos políticas y procedimientos lo más probable al no ser un esquema dentro de nuestra organización esto no se tenía normado o solamente estaba normado para ciertos roles en fin el teletrabajo nos creó un desafío en cuanto a la ciberseguridad de nuestra empresa y de las personas ahora imaginemos que mi empresa supera el reto y ya contamos con todas las armas contra el ciberataque logramos tener complejos cortafuegos sistemas de detección de intrusos sistemas de acceso por huella y lo que yo llamo las herramientas anti todo herramientas anti malware anti entre otras tenemos contraseñas complejas soluciones complejas a nivel de ciberseguridad soluciones de alto espectro para toda la compañía ya tenemos todas nuestras políticas procedimientos y procesos escritos y capacitamos al equipo basado en esas políticas procedimientos y procesos pero y si a pesar de que tenemos todas estas armas contra el ciberataque existe un pero y este gran pero es quien gestiona los sistemas y quien gestiona la información dentro de una empresa definitivamente todos conocemos esta respuesta quien gestiona la información y quien gestiona los sistemas dentro de una compañía es el usuario es decir personas somos las que gestionamos la información y los procesos dentro de una compañía y las personas ya sea por desconocimiento o uno nunca sabe un empleado molesto o un proveedor molesto pueden caer en acciones de riesgo veamos la siguiente imagen y es un ejemplo muy claro de una acción de riesgo que puede ser por desconocimiento tenemos un vaso al lado de una computadora ese vaso puede ser de café como puede ser de té que pasa si se derrama dentro sobre la computadora podemos perder el equipo y no solo el equipo puede existir algún tipo de información que no estaba con un backup y se pierde conectar un celular a la computadora si este es un equipo empresarial puede ser que ya la computadora si tenga todos esos controles de seguridad para que al conectar el celular no pase nada pero algunas compañías no lograban hacer este esquema tan rápido conecto el celular y resulta ser que el celular tiene algún tipo de virus entonces como vemos aquí en esta sola foto podemos ver dos acciones de riesgo pero existen muchas acciones de riesgos adicionales como cuáles ingresé a una página web maliciosa desactivé un antivirus ejecuté un archivo adjunto que me fue compartido por un correo o por medio de whatsapp hoy día acostumbramos a conectar el whatsapp web a nuestras computadoras a nuestros equipos utilizamos un usb desconocido llegamos a la casa de nuestros padres o un familiar y necesitábamos hacer algún tipo de acción y conectamos un usb de un familiar pero no sabemos eso se ve dónde estuvo o simplemente fuimos a un café estábamos en un aeropuerto y nos conectamos a una red wifi pública estas son algunas acciones de riesgo que realizamos en ingreso a una página web maliciosa nos llegó un correo que decía que teníamos que dar cierta información a una entidad bancaria el correo es tan real que sin pensarlo dos veces dimos clic y entramos a dar información que no les muestro este ejemplo lo más probable muchos de ustedes dentro de su organización cuenten con office 365 esto que les estoy mostrando es un ejemplo real de una página maliciosa es un caso de un cliente que lograron implementar esta página utilizando su servidor para enviarle este tipo de contenido a otras personas es decir a una empresa la utilizaron como mecanismo de empresa de envío de malware y a las personas que les llegó este tipo de página este tipo de correo pues cayeron en un engaño otra cosa importante a ver esta imagen es entender que como lo mencioné al inicio el cibercrimen es toda una organización y es un negocio millonario así como nuestras empresas tenemos diferentes roles el cibercrimen también cuenta con un equipo si vemos esta imagen de una vez notamos el nivel de diseño es decir los cibercriminales cuentan con diseñadores gráficos cuentan con equipo de marketing marketing de contenido marketing de experiencia y evidentemente los expertos a nivel de cibernética ahora viendo estos casos de acciones de riesgo podemos pensar bueno cuál puede ser una posible solución una posible solución y lo que mayoritariamente hacen las empresas es utilizar estrategias de prohibición pero qué nos dicen los expertos y en este caso voy a utilizar las recomendaciones de INCIBE el Instituto Español de Ciberseguridad INCIBE nos dice que crear estrategias de prohibición y cerrar absolutamente todo dentro de una organización nos puede traer quejas de los usuarios sensación de desconfianzas los procesos se vuelven lentos y se muy burocráticos tanto para nuestro cliente interno es decir nuestros colaboradores como nuestros clientes externos proveedores y nuestros clientes finales y sobre todo cerrar tanto y prohibir tanto nos puede crear pérdidas de productividad y pérdida de productividad se convierte en pérdida económica ahora antes de presentar otra posible solución indicada por los señores de INCIVEN voy a mostrarles un pequeño vídeo una parte de un pequeño vídeo por me comentan si logran verlo y escucharlo si se ve y se escuchan si se ve y se escuchan Muchas gracias. Too easily. They don't look at the details. I do. Details matter. That's what I'm good at. It has to look completely believable. It has to look familiar. This is where research is important. It's not so genericly spam. It's an email from their boss with their company signature. It's written in the voice of the boss. It's what he would say if he were writing this. What about the malware itself? How does that work? Somebody else out there already wrote all the code that does the actual attacks. I'm just using it in the attachment. My skill is in my ability to get a bunch of people to click on that attachment. I always wonder what it's like when the whole thing unfolds on their end. When the panic sets in, leave your message after the beep. Hey, this is Rajiv in finance. Call me soon if you have this stuff that's my laptop. I can't be ready when you're in the office. How much are we on with our file server? Karen and Aka, our benefits cashboards are getting really slow. We're getting calls and we live on it. It's a copy of this. We're getting copies now. Currently, there's a malware attack targeting our media. It ran from where? They're holding up hostage. We're lost out of everything. I can't even check my phone. What about the backup? That was his day. We need it fixed now. You pay it. We don't have a choice. We're reporting earnings for two hours. But how do we know to help? Hey, put every single person on getting us back up and running. That's the only priority now. Okay, it's done. I have to decrypting. Bueno, si luego gustan ver el video completo, con mucho gusto, lo puedo compartir. Eduardo mencionó algo muy importante. Más del 90% de los ciberataques se realizan por correo. ¿Y por qué traemos a colación este porcentaje? En el video escucharon o vieron exactamente una de las frases que dice la chica, la cracker. La gente confía demasiado y no mira los detalles. Yo sí lo hago. Esa es una de las grandes habilidades de las personas que trabajan en Cibercreen. Ellos miran los detalles muy minuciosamente. Una simple letra, cambiar una I por una L hace un cambio grande a nivel de un enlace. Puede ser que una persona que no se fije en ese detalle está en piloto automático y eso nos está pasando muchísimo. Ahora que estamos en teletrabajo, ingresa a un sitio como el que acabamos de ver como esta. Entonces, esto significa que es necesario que las personas número uno no estén en piloto automático y se tomen el tiempo para revisar y leer de manera adecuada los correos que les llegan o cualquier tipo de información que les llegue por medio digital. Ahora, los señores de INCIBE también nos dicen que la solución más óptima y mencionó Eduardo en su presentación es crear conciencia a la eslabón más importante de la ciberseguridad dentro de una organización, es decir, las personas, los usuarios. Y al crear esta conciencia, esto significa que necesitamos educarlos y crear hábitos seguros sobre la ciberseguridad no solo de la empresa, sino también de la ciberseguridad personal. Si la persona aprende a cuidarse, va a cuidarse a comprender cómo realmente cuidar esos activos de la organización. Y recordemos que el activo más preciado de una organización son las personas, sus colaboradores. Ahora, la pregunta que siempre nos hacemos, ¿por dónde empiezo? Lo primero que tenemos que tener claro es que los sistemas de información están conformados por la información, por los datos, por los procesos, las personas, pero no siempre estos tres componentes interactúan con sistemas informáticos. Los pudimos ver en el video donde la chica está, la hacker, empieza a mirar ciertos detalles que son un sistema de información. Una persona en una cafetería dando información, conversando con otra, ahí se empieza a crear un perfil. Lo mismo pasa a nivel general de la empresa cuando empezamos a desarrollar ese esquema de seguridad. y ese esquema o esa capa de seguridad se debe crear orientada al usuario y debemos hacer dos grandes pasos. Lo primero es analizar nuestra situación actual de la empresa y tenemos que crear un proyecto, el proyecto de Hardening de usuario y ese proyecto debe estar dentro del plan de la organización del departamento de talento humano. ¿Y por qué talento humano? Porque talento humano es el que vela por todas las personas dentro de la organización. Evidentemente esto es un trabajo conjunto con todos los departamentos. Ahora, los pasos para crear este proyecto de Hardening de usuario son, primero necesitamos hacer esa evaluación de mi empresa, cómo estamos y ese cómo estamos lo podemos hacer por medio de encuestas y evaluaciones, podemos hacer campañas telefónicas, incluso intentos de instrucción a nuestra propia organización, existen herramientas que nos permiten hacer campañas de simulación que nos van a generar esos datos para entender cómo estamos y también en este momento es muy importante que se realice el autodiagnóstico de teletrabajo seguro para entender cómo las personas están interactuando con los diferentes sistemas, como por ejemplo cómo interactúan con un Teams. Esta información nos va a permitir poder crear un plan y en ese plan tenemos que tomar en consideración los tipos de entrenamientos y herramientas que vamos a estar desarrollando, utilizando y aparte métricas, lo que no se mide no se puede mejorar. Tenemos el plan, basado en el plan iniciamos lo que es la ejecución de ese plan de concientización y para eso necesitamos también tener bien definidos los tipos de entrenamiento que puede ser un entrenamiento presencial o presencial virtual como esto que estamos haciendo o por medio de aplicaciones en donde ponemos esa aplicación que no solo me permita hacer campañas de simulación, sino también un tipo de e-learning que me dé ese conocimiento para aprender a distinguir entre un phishing y un RAS software, por ejemplo. Estas herramientas nos permiten y nos van a generar datos. Estos datos nos permiten ver la evaluación del progreso de toda la organización y de colaboradores específicos. Pero esta evaluación se debe dividir en dos. La evaluación de conocimiento, que es ese conocimiento sobre cada uno de los tipos de ataques y mejores prácticas y la evaluación de hábitos y comportamientos. Esto es vital en un plan de concientización dentro de una empresa. Con esa evaluación, con esa información de ese progreso, tenemos ya métricas específicas. Y estas métricas nos permiten generar registros para evaluar y medir ese progreso y sobre todo si soy una empresa que tengo que reportar a auditores externos y auditores internos, nos genera información de auditorio. Les mencioné hace un momento que podemos utilizar campañas de simulación y podemos utilizar hacer ese plan de concientización por medio de aplicaciones. Esas aplicaciones son un tipo de sistema de gestión de concientización, sus siglas en inglés, AMS. Esta plataforma que les muestro se llama SmartFank y SmartFank nos permite poder tener ese contenido, contenido creado para un tipo e-learning dentro de la organización que las personas vayan aprendiendo por medio de módulos interactivos. No solamente es el aprendizaje a nivel de aprendí RAN Software hoy y no volví durante todo el año a volver a saber nada sobre RAN Software. Es necesario tener una continuidad y tener material de refuerzo. Por eso la plataforma también cuenta con diversos tipos de material de refuerzo como por ejemplo los de Sledder. Además en la parte de simulación permite realizar simulaciones tanto de phishing como de RAN Software, tener los exámenes para poder ver ese progreso, generar encuestas para entender cómo se sienten las personas en la organización basados en ese plan de concientización y también nos permite crear contenido personalizado que puede ser utilizando el contenido que ellos ya traen, que ya trae la plataforma haciendo ciertas adaptaciones o crear contenido nuestro con el apoyo evidentemente del equipo de recursos humanos, el equipo de tecnología, el equipo de marketing para poder hacer campañas mucho más adaptadas a mi realidad. Otra cosa importante de esta herramienta es que si yo soy una empresa que cuento con varias sucursales o varias filiales o soy un grupo con varias empresas, la plataforma me permite tener este esquema tipo raíz. Acá podemos ver también el tema de la parte de auditoría, lo que mencionaba. Este tipo de herramientas nos permiten que si tenemos que presentar reporte a un editor externo, podemos presentar ese tipo de reporte dependiendo el tipo nivel de detalle que necesitemos. Por ejemplo, aquí vemos un detalle de un solo usuario, en este caso un ejemplo mío, en donde podemos ver diferentes tipos de campañas y en este caso se ve la campaña, qué hice con la campaña, si abrí el archivo o no abrí el archivo, desde qué IP me conecté, la información específica de mi equipo y otro tipo de información. Y estos reportes de auditoría los puedo hacer ya sea por un grupo específico, un departamento específico, por una persona o por toda la organización. una cosa importante cuando queremos implementar un proceso o un proyecto de concientización en una organización es poder presentarlo a la alta gerencia para conseguir ese presupuesto. Un ejemplo para poder nosotros saber cuánto me puede costar si la organización queda implicada en un caso de infección de ransomware es este tipo de calculadora que me permite poder entender cuánto sería mi costo a nivel de negocio y a nivel tecnológico de incurrir en este tipo de caso de infección. Esta herramienta, ahí les presento el link, es de uno de nuestros partners, los señores de SmartFans. Ahora, en conclusión, lo primero, por favor, esta imagen no es mi intención causar ningún tipo de ruido, sin embargo, es una imagen que realmente explica muy bien el esquema de conciencia a nivel de ciberseguridad. En el año 2019, la mayoría no salíamos a la casa con una mascarilla, pues para nosotros eso no era un riesgo. Sin embargo, hoy día, salir a la calle sin una mascarilla definitivamente es un riesgo y puede tener incluso implicaciones a nivel de sanciones. Es decir, creamos un hábito, luego de conocer el riesgo, creamos el hábito. Cada vez que salimos de la casa, tomamos la mascarilla, nos ponemos la mascarilla y salimos a la calle. Esto es lo mismo que hay que hacer a nivel de la ciberseguridad dentro de una organización. Lo primero es entender y conocer el riesgo. Debemos analizarlo, como acabamos de presentar, creamos un plan organizacional. Basado en ese plan, actuamos y la mejor manera de actuar es educar y crear esos hábitos y luego de educar y crear esos hábitos, debemos de crear controles y hacer siempre un monitoreo para poder estar siempre en lo que es la mejora continua para la organización. Bueno, eso ha sido toda mi presentación. Estos son mis datos de contacto. Bielsa Gómez del equipo de B4A Consulting y embajadora de la comunidad D.O. Muchísimas gracias, Bielsa. Vamos a dar inicio entonces a la sesión de preguntas y respuestas. Aquí me han mandado algunas preguntas aparte que, bueno, no están dirigidas a una persona en particular entre los dos oradores, pero el que se sienta que pueda contestarlo, adelante. Primero, recomendaciones para concientizar a las personas sobre temas de ciberseguridad. Bielsa, te llamaron. Recomendaciones, bueno, creo que hemos dado bastantes recomendaciones el día de hoy. Bueno, la primera y la más importante es entender cómo está mi organización. Entendiendo cómo estoy, entonces inicio ese plan de entrenamiento. Es necesario entender no solo el esquema de la organización, sino a cada persona, el conocimiento de cada persona. No sé si con eso respondí. Una de las maneras de capacitar, evidentemente, es hacer encuestas, hacer algún tipo de evaluaciones. Las campañas a nivel de newsletter, por ejemplo, enviarle siempre cápsulas informativas a los usuarios explicándole posibles implicaciones que puede causar el que usted abra un documento y descargue una información sin revisar. Eso también es muy importante, que las personas realmente entiendan las implicaciones. Excelente. Están preguntando por acá también con el tema del teletrabajo, si hay algunas recomendaciones puntuales sobre el teletrabajo para prevenir riesgos. Eduardo, no sé si esa parte quieres dar tips a nivel de herramientas, a nivel de teletrabajo. Sí. Uno de los desafíos que tiene el teletrabajo desde el punto de vista de ciberseguridad es que cuando tú estás trabajando en tu casa, tu conexión es directa a internet. ¿Qué significa eso? Que no tienes equipos de protección especializado como un firewall o similares que impiden que un atacante pueda llegar directamente a tu computadora. Entonces, esa situación en particular hace que sea extremadamente peligroso trabajar remoto porque lo que hacemos todos es, le ponemos el wifi de la casa el nombre de la familia. Estoy seguro que el wifi de la casa de Luis es familia delgado. Y eso, esa práctica la hacemos todos pero el atacante lo sabe. Así que fácilmente identifica cuál es tu red y puede hacer un ataque directo porque tú estás conectado al internet el igual que él. Así que una medida de protección muy básica es no colocarle a tu red ningún nombre que te asocie y tratar en la medida de lo posible de implementar un firewall en tu organización o en tu casa. Es una medida que tiene un gradito de complejidad técnica pero es una garantía de que no vas a estar expuesto directo al internet. exacto. Excelente. Y si como organización puedo implementar el acceso remoto por medio de BPM o de BPN pues es muchísimo mejor si puedo tener ese presupuesto. Ya que hablas de presupuesto Bielsa también hace una pregunta que si existe una relación de inversión versus el costo de un evento o riesgo por ciberseguridad. Pues fíjate que esta pregunta es excelente. Bueno, lo primero es yo les mostré hace un rato una calculadora de Ransover. Esa calculadora realmente me permite a mí entender como organización cuánto sería mi costo por un ataque de Ransover por ejemplo dentro de mi organización. tengo que responder ciertas preguntas a nivel de esa calculadora para poder determinar cuál es la relación real con una organización pero solamente les puedo indicar un estudio de la empresa se me acaba de olvidar el nombre de España. Ellos indican que un ataque de ciberseguridad a una empresa de tamaño medio alto es comparado como un ataque como un esquema de un huracán de hecho lo comparaban con el huracán Katrina a una organización. Los ciberataques es un negocio multimillonario y ninguna empresa está en 60. Empresas pequeñas cuando sufren algún tipo de ataque el costo mínimo es alrededor de 6.000 dólares y estamos hablando de pymes y empieza en 6.000 dólares pymes pequeños. Entonces evidentemente tenemos que ver ahí una evaluación de costo-beneficio. Si una herramienta sencilla de educación o de un firewall sencillo me cuesta alrededor de 2.000 al año y un ataque me cuesta 6.000 ahí voy haciendo comparativa. No sé si Eduardo ibas a acotar algo. Sí, yo quiero agregar para hacer eso debes hacer un modelo de riesgo entonces ¿en qué te basas? por ejemplo cuánto es el ingreso diario de la compañía haces un estimado de que mira esta compañía factura 3.000 dólares diarios si esta compañía deja de operar un mes multiplicas esos 3.000 por 30 y tienes cuánto perdiste en facturación pero tienes que sumar las complicaciones legales que María Laura sabe mejor que yo tenías que entregarle a un cliente en una fecha y no le entregaste porque tuviste un ciberataque puedes tener una demanda por incumplir el contrato revelaste información confidencial puedes tener una demanda por haber revelado esa información y esa demanda no es solo un cliente se te puede multiplicar por N entonces si tú haces ese ejercicio seguramente las consecuencias financieras son muy muy elevadas verso la inversión que hay que hacer y yo les acabo de contar seis cosas que no cuestan un dólar que te resuelven ya el 80% de tus problemas solo es un tema de voluntad y de ganas de hacerlo y uno de los problemas que tenemos en seguridad es que la gente no tiene eso como una prioridad y lo vieron en mi explicación inicial es una súper compañía que factura siete millones de dólares al año le va súper bien pero en la junta directiva nadie habla de tecnología y mucho menos de ciberseguridad así que si la directiva no lo habla no va a haber inversiones para resolver el problema entonces el mensaje que yo le quiero dar aquí es que tenemos que convertir el tema de protección de datos y seguridad de la información en una prioridad estratégica de la empresa no es un tema de los señores de tecnología no es responsabilidad del director general de la empresa y de la junta directiva porque la empresa puede desaparecer y en alguna otra charla podemos hacer un ejercicio de cuántas empresas han desaparecido por una filtración de seguridad otra cosa importante es entender y comprender todos los activos que yo tengo dentro de mi organización eso nos apoya en ese análisis de riesgo toda empresa tiene n cantidad de sistemas un sistema tan sencillo como tu página web que puede estar en un tipo de content management system como wordpress o como journal o druper no tienen normalmente pensamos ah una página web es algo sencillo bonito pero sigue siendo un sistema y conozco muchísimas empresas lo que ustedes vieron a nivel de ese ejemplo que les puse es un ejemplo real de un cliente y el ataque se dio por medio de una página web entonces hay que tener muchísimo cuidado y entender todos los activos que yo tengo dentro de mi organización y el impacto de que me llega a pasar algún tipo de ataque cibernético Eduardo dijo algo muy importante existen diferentes tipos de ataques desde un ataque simple en donde lo único que quiero es convertir un servidor web en un zombie pero el ataque no es dirigido 100% a mí como un ataque ya dirigido directamente a mi empresa en donde me hacen algo que se llama denegación de servicio donde no voy a poder funcionar en varios días y eso me va a pesar muchísimo a mi reputación y a todo lo que son mi trabajo voy a tener pérdidas por no poder trabajar o casos como fuga de información en donde me puede traer penalizaciones a nivel legal y pues todo el tema de reputación que se daña cuando pasa este tipo de ataques exactamente muchas gracias Bielsa y Eduardo si tengan algo más que agregar o algún comentario más de algún mensaje que quieran que quieran que las audiencias se lleven para ir cerrando si yo quiero mostrar algo pero Eduardo si procede quiero mostrar mi pantalla un segundo para cerrar la idea voy a proceder a compartir un segundito y me confirman cuando la pueden ver y se puede ver un ejercicio sencillo que pueden ir a hacer ya en su empresa es hacer un modelo de amenaza el modelo de amenaza es muy sencillo ¿qué información tengo yo que pueda ser atractivo a un cibercriminal? por ejemplo los datos de mis clientes de mi personal soy un hospital hay datos médicos sensitivos tengo dinero en cuentas bancarias trabajo en una industria que puede que alguien puede querer desaparecerla hacerme daño reputacional dejarme sin operaciones llegar a un directivo mío llegar a otros a través de mí que fue lo que mencionó Bielsa en donde yo soy un proxy o soy un medio para que ataquen a otra persona y simplemente que esto es lo peor por ser vulnerable porque hoy día los ataques están automatizados hay programas que están tratando de acceder a las computadoras que están en internet entonces si yo tengo mi computadora en mi casa conectado directamente a internet y tengo una vulnerabilidad o sea que no he asegurado mi computadora me pueden atacar por accidente no era el objetivo pero se robaron mi información porque yo era vulnerable entonces algo que tenemos que hacer todos es el ejercicio de modelo de amenaza donde básicamente es qué información tengo yo y quién la puede querer y analizar cómo esa persona o cómo ese grupo está tratando de robar esa información y empezar a cerrar brechas y con eso entonces podemos minimizar significativamente nuestra exposición a ser atacado por un cibercrimino bueno mi mensaje es confiamos demasiado tenemos que dejar el piloto automático sobre todo en el esquema de teletrabajo y debemos mirar los detalles como les mencionaba hace un momento una simple L cambiada por una nos puede causar un problema de ingresar a un sitio malicioso entonces es muy importante que prestemos atención a los detalles y no estemos en piloto automático ese es el mensaje que les dejo pues este es un simple tema de hábito de siempre revisar y no nos cuesta nada ese hábito a nivel de la información excelente bueno muchas gracias Eduardo muchas gracias Bielsa por habernos compartido esta información a lo largo de la hora de sesión de webinar bueno para hacer un cierre en nombre del comité de comercio de inversiones como share del comité les agradecemos a ambos a Eduardo a Bielsa y también a nuestra moderadora del día de hoy a María Laura por habernos acompañado en este webinar de septiembre del comité de comercio de inversión quiero también agradecerle a todos los participantes que estuvieron con nosotros en este webinar y también principalmente al Platinum Leadership Circle de Amcham Panamá 3M KPMG Ricardo Pérez Atlas Bank Delta City Panamá Canal Railway ICE y Chevro el video para responder una consulta que había el video de esta charla va a estar siendo subido a las redes de Amcham Panamá así que pues estar pendiente de las redes de Amcham Panamá tanto para ver el video de esta charla así como también de próximos eventos muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde hasta luego hasta luego muchas gracias gracias y Gracias.